Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, hoy os tengo un vídeo extra y como ya habéis visto en el título, vamos a hacer esta pulsera, que os la subo como vídeo extra porque la verdad es bastante fácil. Además, hay una chica que también hace videotutoriales en YouTube, que la subió hace relativamente poco también. Y bueno, yo la verdad es que no le veo tampoco mucha dificultad, por eso he decidido subirla como vídeo extra. Yo le he añadido estas medallitas porque son las medallitas que dan aquí al menos en España o en Andalucía, no sé si lo harán en toda España o en toda Andalucía. Pero bueno, el caso es que cuando lo hacían mis sobrinos, te daban una medallita de estas y yo me quedé con las de los míos, con las de mis sobrinos. Tengo otras sobrinas, Erika Ainara Yugo, que si me están viendo, desde aquí un besito para ustedes. Bueno, y las tenía metidas en el monedero. De hecho, esta ya la pobre es muy eslopeadísima. Si alguien sabe cómo quitarle esto para que vuelva a quedar brillante, que me lo diga. Y bueno, entonces he decidido hacerme una pulsera porque llevaba tiempo viéndolas por Pinterest. También estoy planteándome hacer una pulsera de Pinterest que la veo mucho y me gusta muchísimo. Pero es muy, muy... creo que va a ser un poco complicado quizás de exactamente con las de Pinterest. Pero bueno, yo lo voy a intentar y en breve la vais a tener también por aquí. Bueno, el caso es que lo que os estaba diciendo, que por eso lo subo como vídeo esa. Porque seguramente la habréis visto hace poco en otros canales. Y también porque es muy fácil, muy fácil y muy rápida de hacer. Pero como veis se queda muy, muy chula. La verdad es que yo desde que me la hice hace como un par de días. Porque los vídeos los grabo, grabo un par de vídeos así haciéndolos. Y luego grabo las ensaditas todas juntas porque es lo que más tardo y además paso muchísima calor. Estoy pasando muchísima calor. Aquí en Jaén hace una calor horrible. De verdad, no lo podéis imaginar. Y es que no... Me espero grabar por la noche pero es que es imposible. Es que ni siquiera por la noche hace frío. Bueno, el frío no. Menos calor. Porque qué frío aquí en Jaén yo creo que no hace tampoco nunca. Bueno, el caso es que es muy fácil de hacer. Se necesitan muy poquitas cosas, ya vais a ver. Muy poquitas cosas. Yo lo he hecho con este hilo, por ejemplo, lo tenía por casa. De cuando hacía macramé más a menudo. Que ya sabéis que quiero también subiros vídeos haciendo un macramé. Pero bueno, vamos a ir poquito a poquito. Y eso, la tenía por casa. Y bueno, pues he cogido este hilo y lo he hecho. También estoy pensando en hacerme alguna más con algún colgante que tengo por ahí roto. Y cosas así con colgantitos de estas. Yo creo que se puede también quedar muy bien con uno. Así colgando y así. Bueno. Bueno, botón, le podéis poner el botón que queráis, el que más os guste. Yo le puse este plata porque, bueno, pues lo tenía también por casa. Y como va con las medallitas son platas, pues bueno, iba perfecto. Así que ya está. Os voy a dejar con lo que se necesita. Para hacer esta pulsera vais a necesitar hilo con el que queráis hacerla. Yo en este caso he utilizado este hilo que es muy finito. Es muy finito. No os puedo decir de cuánto grosor es más o menos, pero bueno, es finito. Si la queréis más gorda, más ancha o así, pues podéis usar un hilo más gordo, una lana más gorda. También vais a necesitar las medallitas o los avalorios o cuentas que le queráis poner. Si no queréis ponerle, pues no es necesario que las tengáis. Vais a necesitar un botón. Yo he cogido este porque es el que tenía ahora mismo a mano, pero yo le he puesto uno plata. Pero vamos, para que veáis que este se le puede poner también perfectamente. ¿Vale? Vais a necesitar una aguja de ganchillo acorde con el hilo. Yo ya os digo que el hilo no es el grosor que tiene, pero esta es de 2.0mm y la verdad es que se ha quedado bastante bien. Así que tiene que estar por ahí por ahí el hilo. Vais a necesitar también unas tijeras para cortar los hilos, como siempre. Un marcador de puntos y una aguja de anera. Ya está. Así que vamos a ver cómo se hace esta pulsera. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, en el hilo que hayamos escogido, vamos a meter las medallitas que vamos a usar. Y las vamos a meter por el orden en que las vamos a usar. En que las vamos a usar, no, sino por el orden al revés del que la vamos a usar. Es decir, primero vamos a meter la última que vamos a usar. Que en este caso la mía va a ser esta. Luego vamos a meter en la segunda que queramos usar. Que en este caso a mí me... Esta. Y... Esta. Así. Y las vamos a meter en el hilo y ya las vamos a dejar ahí independientemente hasta que las vayamos a usar. ¿Vale? Yo voy a utilizar una aguja finita para trabajar este hilo porque lo voy a hacer finito. Y lo primero que vamos a hacer va a ser... Un nudo corredizo. Y ahora vamos a ir haciendo cadenetas, pues, como queramos, la pulsera de larga. Yo en mi caso voy a hacer 25 cadenetas y meteré la primera medallita. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Quedese. Catorce. Quince. Seis. 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 Cuarenta. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Veintinueve. Veintiuno. Veintidós. Veintisiete. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Veintinueve. Y cuarenta. Vale. Y entonces cogería la primera y la pondría aquí. Y ahora voy a hacer, pues, otras cuarenta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Y cuarenta. Y paso la segunda medallita. Y hago otras cuarenta. Y así vamos a ir, pues, hasta que pasemos la tercera medallita. Vamos a hacer cuarenta. Y ahora ya volvemos y seguimos. Bueno, yo ya he llegado a los cuarenta otra vez. y lo que voy a hacer va a ser pasar la tercera medallita que en mi caso solamente voy a hacer tres pero esto es ya conforme de largo queráis la pulsera y esas cosas y una vez pasada esta medallita voy a volver a hacer 40 puntos más y esta sería mi cadeneta número 40 que lo que voy a hacer va a ser marcarla con un marcador ahí, 40 y ahora yo he escogido este botón que bueno, es como un copito de nieve o así esto es, luego se va a quedar así cerrado así que antes de ver eso intentad probárosla, ver cómo se quedaría si os gusta cómo se queda si la queréis más larga, más pequeña y esas cosas yo a lo mejor la hubiera hecho más larga pero al final, bueno, ya la voy a dejar así que me parece que está bien es que al ser tan larga se me enría bueno, y ahora lo que vamos a hacer va a ser hacer unas cuantas cadenetas viendo a ver, para hacer el ojal y vamos a hacer, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 y 10 a ver que pase el botón, a ver si pasa si no, pues hago más a mí me pasa con 10 entonces lo voy a dejar en 10 y ahora en la cadeneta donde pusimos el marcador vamos a enganchar con un punto deslizado así y vamos a coger damos la vuelta a nuestro tejido hacemos una cadeneta de subida y vamos a hacer aquí dentro en el agujero vamos a hacer 10 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 incluso voy a hacer 2 más 12 voy a hacer en total 11 y 12 y ahora una vez que tenemos hechas esas 12 cadenetas en el punto donde tenemos el marcador que es donde hicimos el punto deslizado vamos a hacer un punto bajo y ya quitamos el marcador ya quitamos el marcador ya quitamos el marcador y lo que vamos a ir haciendo ahora en cada punto cadena en cada cadeneta vamos a ir haciendo un punto bajo en cada puntito que tenemos tenemos que hacer un punto bajo voy a ir haciéndolo yo fuera de cámara hasta que llegue a la primera medallica para que veáis como lo hago que tampoco no es que tenga mucho mérito ni mucho que aprender vamos pero para que lo veáis como lo hago y ya cuando llegue la cadena os digo como yo lo voy a hacer para que se quede la cadenita segura y ya seguimos vale bueno ya ha llegado la segunda medallita porque cuando llegue la primera tocaron a la puerta bueno y no pude y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente metemos la cadeneta metemos por la rendija por la anillita y hacemos un punto bajo normal así y así lo que hacemos es que se queda como más segura ya le hemos pasado un par de hilitos más entonces ya se queda como más segura ahí puesta vale bueno y ya es pues seguir hasta hasta el final yo en este caso me voy a encontrar otra medallita que voy a hacer lo mismo que acabo de hacer ahora también pasar el hilo del punto bajo que voy a hacer ahí pues por la anillita que tiene vale así que yo lo que voy a hacer ahora es seguir y cuando llegue al final de la cadeneta hasta el último punto ya os digo como como seguimos vale bueno ya he llegado al final de la cadeneta y lo que voy a hacer pues va a ser como siempre voy a hacer un punto deslizado ahí hago una cadeneta y voy a cortar el hilo que me deis pues para ahora coser el botón voy a tirar ahí y ahora así ahora lo que voy a hacer va a ser con una aguja lanera voy a nebrar el hilo y voy a situar el botón que lo voy a poner perdón el ruido pero es que esto que lo voy a poner ahí más o menos y entonces pues simplemente lo que voy a hacer va a ser ir dando puntas meto por el agujerito del hilo y clavo por aquí así y así voy a ir dando vueltas pues hasta que lo tenga totalmente cosío y que no se me mueva no se me vaya a perder la pulsera y esas cosas hace un montón de ruido esto ahí la voy a poner aquí a ver si así se mueve menos porque lo que quiero es que veáis como como pego el botón así yo no soy una experta pegando botones y mucho menos cosiendo la verdad que se me da bastante mal coser pero bueno para un botón pues llego si supierais coser el botón mejor de lo que yo lo hago sería estupendo la verdad pero bueno como esto no se va a ver tampoco bueno cuando ya creamos que está el botón bien cosido yo ya lo voy a dejar así lo que vamos a hacer va a ser quedamos por aquí así una puntada como de seguridad vamos es lo que yo hago ya digo que la que sepa coser un botón lo mismo está diciendo que hace la loca y está pero bueno es como yo lo hago pero bueno es como yo lo hago y ya está así que si aprieto bien que se quede como digo bien apretado y ahora lo que vamos a hacer pues esconder un poco el el hilo el botón ya está ahí así está el botoncito y ahora pues vamos a ir escondiendo un poco el hilito metiéndolo por aquí por los por los puntos yo lo escondo así un poco y ya tendríamos la pulsera hecha ahora lo que vamos a hacer va a ser que atamos el 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 así y nos la colocamos a mí como había dicho al principio pues me da la vuelta y se quedaría así de mona luego ya nos la colocamos como queramos si en mi caso yo creo que se vean las medallicas así pues ahí así se quedaría esta pulsera y por el lado pues se quedaría el botón y para quitárnosla pues nos la sacamos o directamente el botón lo desabrochamos y nos la quitamos y así se quedaría ¿qué os parece? yo sé que una chuna si no si que seguramente este vídeo suba como vídeo extra al canal así que nos la colocamos bueno pues hasta aquí el vídeo extra de hoy como ya habéis visto es muy fácil y muy rápida de hacer esta pulsera y se queda muy chula la verdad es que ya os estoy diciendo que yo desde que la hice casi no me la quito la suelo ir combinando con más pulsera y tal y así os dejé una foto en Instagram cuando la hice y en Facebook también así que os recomiendo que me sigáis por mis redes sociales para saber todo lo que hago y ya está que bueno que en la cajita de información como siempre vais a estar en mis redes sociales también vais a tener el enlace al blog que escribo con mi amiga que ya sabéis que por allí os dejo pasconcillos de vez en cuando y que si os ha gustado el vídeo pues que le dais manita arriba para que yo lo sepa también que os suscribáis si os gusta mi canal y queréis seguir viendo mi carita por aquí diciendo cosas y ya está que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!